Somos parte de Evoa, y vos parte de nosotros. Somos Varela, somos la Radio Municipal. Estás escuchando Noti Radio FB. 11 minutos, pasaron del mediodía, y ya tenemos a nuestra primer invitada. Cuánta emoción, cuánta alegría poder tenerla a esta joven, que se llama María Alejandra Figún. Ella es profesora de Economía y Gestión Psicoanalista, decodificadora biológica. Y viene aquí a los estudios de la Radio Municipal para hablarnos de su método, METO CONMAR, decodificador de empresas y proyectos, las siete claves del inconsciente para alcanzar tus metas. Así que María Alejandra, bienvenida a la Radio Municipal a Noti Radio FB. ¿Cómo estás? Hola Mari, muy bien, muy contenta de poder estar en este espacio, en su espacio. Muy feliz y agradecida. No, por favor, agradecidos estamos nosotros porque realmente tener una joven que se preocupe tanto por el bienestar económico en estos momentos tan difíciles, con este gobierno tan difícil que estamos teniendo, donde no piensas justamente en los trabajadores, y que vos vengas a presentar un método creado por vos para que podamos tener esas herramientas, o como llamás vos, esas llaves, para poder alcanzar nuestras metas en nuestras empresas, en todos nuestros proyectos. Es sumamente importante, ¿no? Sí, sé que es algo, una mirada bastante nueva. Mi objetivo es poder traer una mirada a la economía tradicional, sin modificarla absolutamente nada, totalmente integrando como unidad, como lo que soy, ¿no? O sea, la economía y yo. Entonces, en esta experiencia, sí, soy joven. Sí. Pero creo que desde muy pequeña es un tema que se abordó en mi familia, y es un campo de investigación también que he profundizado a raíz de situaciones en las cuales, a nivel familiar, a nivel individual, he pasado por situaciones difíciles. Entonces, esas situaciones me llevaron a querer comprender que había detrás de uno mismo, comparando que tal vez había otro que sí le estaba funcionando, que sí está yéndole bien. Claro. Entonces, ir entendiendo que si se puede, vengo de una familia muy emprendedora, y eso aspira muchísimo y mueve. Mira, qué importante, porque aquí la gestión del intendente Andrés Waxson da un impulso, un apoyo a todo lo que tiene que ver con los emprendedores, con las industrias. Es más, tenemos un PIPEN que ha crecido muchísimo en todo el tiempo de gestión de nuestro intendente, y justamente ahora, la semana pasada, teníamos el anuncio del relanzamiento del programa Reactiva, ¿no? Y es por eso que yo me pareció interesante poder invitarte a que vengas a charlar con nosotros sobre, bueno, sobre este método que vos creaste, que se llama CONMAR. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, primero la iniciativa de motivar al emprendedor, me parece que es algo muy imprescindible que acompañe tener esa motivación. Y en la empresa, ¿no? La gente tiene muchas ganas de salir adelante, de progresar, de crecer, de encontrar ese bienestar, pero más allá de lo que sería el dinero, sino ese bienestar de vivir en plenitud, tranquilidad, ¿no? Y el método en sí no es algo totalmente inventado por mí, ¿no? Sino que es una fusión de muchos autores donde integro la economía tradicional que todos conocemos, sobre todo más la microeconomía que la macro, con el estudio y el análisis desde el psicoanálisis y lo que trae detrás muchas veces nuestras memorias o las situaciones vividas en nuestra infancia. Entonces uno va a empezar a analizar que ciertos programantes pueden estar afectando y me pueden estar limitando a eso donde yo quiero emprender o aquello que yo quiero proyectar. Claro, claro. Mirar un poquito más allá de ese servicio o producto que yo puedo estar ofreciendo. Claro, mirá qué interesante. Y es por eso que vos también a través de tus redes sociales permanentemente estás brindando charlas, ¿verdad? Sí. Hablamos de redes sociales y cómo te encuentra la gente. Sí, tanto en YouTube como en Instagram hay mucho contenido donde le hablo al que está emprendiendo, al que está haciendo un proyecto, al que está brindando un servicio. A los terapeutas es mariafigum.academia en Instagram, en Facebook y en YouTube. Las redes que más uso es Instagram y YouTube. Incluso en YouTube hay masterclass de las tres claves para poder conectar con tu proyecto, que es para todo, todo público, específicamente para terapeutas. Sí, yo a raíz de que promocioné que ibas a estar aquí en la radio, me aparecieron un montón de emprendedores que me preguntaban, ¿viste? ¿Da masterclass? ¿Dónde la puedo encontrar? Me interesa saber cómo hacer, porque a veces, como decís vos, nos preguntamos, ¿qué pasa que no funciona mi negocio? ¿Qué pasa que no puedo salir de este pozo? ¿Siempre me propongo salir adelante y, bueno, por algún otro motivo no puedo? Entonces, todas esas claves, esas serían las llaves del inconsciente que uno puede encontrar para alcanzar las metas en este método, ¿no? Sí, dentro del método más profundo todavía, yo menciono siete llaves, que en realidad sería como metafórico, ¿no? Porque es abordar lo que puedo tener yo dentro de mis programantes, que se está limitando esta realidad que yo puedo crear la mejor versión de mi proyecto y de mi futuro o de mi emprendimiento con actitud. Por ahí a veces solo necesitamos un cambio de actitud y de confianza con uno mismo en un inicio. Claro. Y la siete llaves te dice que tal vez tu dificultad está en tu infancia. Ajá. Tal vez tu dificultad está en tu gestación, que nosotros traemos memorias gestacionales y tiene mucho que ver cómo estaba la situación en mi gestación, cuando yo estaba siendo gestado, ¿no? Bien. Y esto desde el psicoanálisis lo estudiamos mucho con Marilyn Clay, donde ella aborda qué importancia es todo el contexto y la situación en cuando yo estoy siendo gestada. O sea, puede ser por mandatos parentales, esto sería como esos mandatos que a veces son impuestos de manera inconsciente, ¿no? Como tenés que ser fuerte, hay que... el sacrificio, todo cuesta en base de sacrificio. Entonces tal vez yo tengo un mandato que es meramente inconsciente, que me dijeron que todo es a base de sacrificio. Entonces yo estoy en mi emprendimiento y me doy cuenta que estoy en base al sacrificio. Y a veces solo darse cuenta, con eso un destello, no mucho más. Después tenemos una... lo que sí puede relacionar es que los programantes en relación a la sexualidad y la economía también tienen mucho que ver. Ah, sí. Pero no solo el vínculo, sino yo con mi cuerpo, con esa autoestima interna. Claro, 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 claro. Qué interesante. Realmente da para un programa entero. Pero este método, CONMAR, ¿lo pudiste plasmar en algún libro? Está proyectado un libro que lo estamos ahí gestando. Sí. Está en proyecto porque la idea es que sí se pueda expandir. Y tal vez con los relatos de otras personas que van trabajando, porque esto se puede trabajar tal vez de manera individual. Mi objetivo es, por ahí, que se desarrolle de manera grupal y que haya intercambio en tribu, por así decirlo. Sí. Me gustan más los talleres que por ahí una sesión individual. Lo hago. Sí. Pero si tengo que elegir, el taller es genial. Entonces la idea es que lo pueda llevar a la acción y que no tenga que depender de alguien que todo el tiempo me esté acompañando. Claro. Que pueda tener herramientas y más la persona que tiene ese espíritu de emprendedor no tiene que bajar los brazos, porque a veces aparecen como esos, no sé, obstáculos, podríamos decir. Miedos, más que nada. Miedos, que tal vez esos miedos también podrían ser de la otra parte que me especialicé, que es la psicogeneología, que es el estudio de las memorias del sistema familiar, del árbol genealógico. También a veces, si hay mucho dolor por una estafa, por una pérdida, por una empresa, esas memorias pueden afectarme de manera inconsciente. Mira, la verdad que es sumamente interesante. Así que volvemos a recordar a la audiencia cómo pueden seguirte en las redes sociales para conocerte un poquito más, porque ahora en mayo hay algunos talleres, ¿no? De formación. Además, vos tenés una academia, Academia de Vida. Yo tengo la Academia de Vida, la Academia de Vida, que es mariafium.academia. Si quieren escribirme por Instagram y quieren acceder a la masterclass gratuita, que me mandan un mensajito, les paso el link para hacérselo más simple. Sí. No tienen que abonar nada. O sea, ingresan y son dos horas de contenido donde podemos hablar un poquito de... Yo les cuento mi historia como emprendedora, porque es del vamos también un poco de mi carrera, qué pasó con mi profesión, que en un momento la profesión también me dediqué más para el análisis que a dar clases en escuelas. Mira. Estuve hasta hace dos años. Sí. Y hoy me dedico solo a la academia. Mira. Y a este proyecto. Qué hermoso y qué interesante. Además, también tenés un proyecto, una asociación. Tengo, sí, la Asociación de Terapeutas y Medicina Ancestral, que está también ya generándose bases sólidas, con distintas aprobaciones jurídicas. Somos un grupo de terapeutas que acompañamos a otros terapeutas que por ahí se están certificando y generamos red para que se animen, para que se animen a dar consulta. Terapeutas holísticos, tal vez que no hay una asociación que te acompañe. Entonces, animarse a generar una consulta, generar una red, tener un espacio donde saber jurídicamente también que se pueden registrar, que pueden avalarse, que, bueno, tiene un proyecto muy lindo la asociación. Y bueno, y por suerte, y gracias a Dios, este método es aceptado en países limítrofes y toda Latinoamérica también, ¿no es cierto? Mañana comienza una formación y están muchos inscriptos de Chile, bueno, de Argentina hay muchos, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, hay una alumna que viene de Holanda. Para mí es muy gratificante cómo se está expandiendo de una manera muy fluida y versátil, ¿no? Qué bueno, qué bueno. María Alejandra Figum, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí a charlar con nosotros, a invitar a la audiencia a que te sigan en tus redes sociales para que puedan interiorizarse más del tema y ojalá muchos varelenses puedan asistir de las masterclass o de los talleres que das para poder salir adelante, ¿no? En sus proyectos, en sus finanzas, en todo aquello que pretendan emprender, ¿no? Claro, que confíen en sus metas, en sus objetivos y, bueno, para mí es un honor porque yo estoy a 15 minutos de casa y me siento en casa, así que gracias a todo Varela, gracias a vos, gracias a su equipo por el espacio y disponible para lo que necesiten ustedes o la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, la despedimos entonces a María Alejandra Figum con un tema musical y estate atento porque en un ratito nada más llega una segunda entrevista. Gracias.